La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, OPD, dependiente de Senam y la Municipalidad de Linares, realizó una capacitación para todos los equipos de jardines infantiles de la ciudad que funcionan bajo los mecanismos de Integra, Junji o BTF, estos últimos administrados por el municipio, para profundizar el tema del buen trato y al mismo tiempo orientar a las profesionales en detectar todos aquellos casos que estén ligados a descuidos, negligencias o incluso abusos sexuales en contra de los menores que atienden y que pudieran estar produciéndose en el entorno familiar y social del párvulo. La jornada de trabajo se realizó en el Salón de Honor de la Municipalidad de Linares, donde hubo asistencia de representantes del 100% de los jardines y excelente participación durante la exposición y debate. Y nosotros como OPD, como Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, quisimos organizar algo más masivo y exponerle a las tías el buen trato entre ellas, el buen trato entre los apoderados y buen trato hacia los niños. Con una pequeña capacitación trajimos un expositor de talca, el señor Juan Lara, que les va a poner más a fondo el tema del buen trato, presentando lo que es la OPD, cuáles son sus medios de derivación y también el tema del abogado de la OPD, el tema de las medidas de protección. Cabe informar que la OPD Linares se encuentra ubicada en calle Hierbas Buenas 654. Ahí la comunidad en general se puede acercar a plantear alguna duda en torno a los derechos de los niños y adolescentes.